¿No te importa? Mami, olvídate. Por si no te has dado cuenta, Pamela, estamos quebradas, estamos en la física olla y tenemos que producir plática para mantener lo que nos queda de esta casa. Ahora sí tú tienes otra mejor opción, dímela y yo soy todo oídos. Pues, mami, yo sé que estamos en la quiebra, no te tienes que poner así. Ah, bueno, entonces, perfecto que lo sepas. Con eso me vas a ayudar, porque ¿sabes una cosa? Mejor dicho, entre mantener esta casa, tus ganas de aparentar y tu locha, me está quedando muy difícil, por si no lo entiendes. Doña Olivia, hombre, por los clavos de Cristo, ¿no entiende que nos tenemos que ir? ¡Uña, ya! ¡No más! No lo puedo creer, ¿eh? No vaya a ser ningún escándalo, me hace el favor. Así que hace esta vía en mi casa. Mbralo, yo mejor me voy. Usted se queda ahí. A Brenda le acaban de hacer un atentado. ¿Y? ¿Cómo o qué? La gente de Nicaragua la quería matar, hombre. Una rata, esos manes. Esta vez nos cogieron con los calzones abajo. Pero pilosos, no más, papaya. Yo me tengo que encaletar, ¿no? Venga, este va acá el morral. Vaya, hermano, nosotros nos quedamos frenteando. Necesito que contraten harta gente. ¿Cómo para darle chumbimba a esas escorrias? ¿Oyeron? Usted no se preocupe, que le vamos a dar piso. Vámonos, ¿alizó las maletas o no? No. Yo de aquí no me muevo, así me ruega el papa. Entonces, ¿qué es de aquí? A ver si el papa le ruega. Muña y mugre se me encargan de ella. Camine, a ver. ¿A dónde? Camine, hombre. ¿Quién se va a quedarse aquí? ¡Es mucha perra! Vámonos. ¡Qué poca madre la de esta gente, ¿eh? Cargarse al Marlum. Sí, la cagada. Quebraron al Marlum sin compasión, le pegaron tremenda encerrona. Y ahora hay que ponerse a Vegas porque se nos van a venir encima. Ay, hombre, ¿cómo fue? ¿Cómo así? ¿Cómo así que el chino Marlum cayó tan fácil? Pues porque lo agarraron con las manos en la masa tratando de quebrar a la Brenda. Y esto se va a poner caliente. Bonito el momento en que se arma esta bronca. Justo cuando tenía un huevito por allá para echarle sal. Puede dejar de decir cada huevonada que le pasa por la cabeza. Y no me hable más mexicano, por favor. Don Icanor. ¿Y si arreglamos esto a las buenas? ¿A las buenas cómo? Después del cagadón que hicimos. Pues sí, pero usted también sabe por qué se armó todo este pedo, ¿no? ¿Y por qué se armó todo este pedo? Pues por doña Lucrecia. Tienes razón, tío. ¿O qué? ¿Nos vamos a dejar romper la madre por una pinche vieja? ¡Las pelotas! Hay que dejar que esos manes se confíen. Y cuando se duerman, les caemos. Pero a Lucrecia no la voy a negociar y no quiero hablar más del tema. ¿Bien? ¿Me oyeron? Aló. ¿Estás bien, Icanor? Sí, estoy bien, Lucrecia. Estoy bien. Te enteraste lo que pasó, ¿no? Sí, claro. Y que a Braulio le tocó encaletarse porque la policía le cayó a la finca. Imagínate. Sí, para colmo, la policía, jodiendo. Ay, mi amor. Te quiero ver. Lucrecia, ahora no nos podemos ver. Por favor, no pongas las cosas más difíciles. Esto es la guerra. ¿Cómo así? ¿Y lo nuestro qué? ¿Y todo lo que me dijiste qué? Todo lo que te dije te lo sostengo, Lucrecia. Por favor, pero ahora no nos podemos ver. Yo te busco cuando todo se haya tranquilizado, ¿bien? Mi amor, tú no te puedes dejar ganar la pelea de Braulio. Tú le tienes que enseñar a respetarme y a respetarte. Yo te busco cuando todo haya acabado. Chao. Tu papá, otra vez armando semejante zafarracho. Cóndor dorado para águila azul. Cóndor dorado para águila azul. Los aguacates se cayeron del árbol. Llegó la topa. Vámonos, vámonos. No voy a ir, Braulio, no puedo. Tengo una latinada en una piscina de viajes en el aeropuerto de Miami. No, no me juego atrás con sus amiguitas. Eric, Eric, usted se encarga de nada, por favor. Pero vámonos ya. No, no, no voy a ir porque no vio la cara que me puso Olivia cuando vio que me venía con usted. ¡Prenda, gente, lo está ahogando al escondido! A Olivia se le dijo que se quería venir y no quiso. Y ahora se va a dar matar porque oliva la miró mal. ¡No, llegó la topa! ¡Vámonos, vámonos! Eric, yo me voy a dejar morir a Renata. Está ya tirada en una piscina de viajes en el aeropuerto de Miami. ¡Mándale al pasaje! ¡Listo, Capi! ¡Que nos cayó la topa! ¡Muera, lo mismo! ¿Y ese es todo el billete? Sí, señor. ¿Seguro? ¡Complete, señor! ¡No! ¡Nos fuimos, nos fuimos! ¿Y yo qué? ¡Ay, verdad que usted no hace papá a su marido! No, no, es que Braulio dijo que uña y mugre me cuidan y yo no los veo. Ah, pues, ¿qué ves esperándolos? A ver, mi reina, ¿hasta qué horas? ¡Qué dos! ¡Más! ¡Más! ¡Eh, natuurổ! ¡Y qué dos! ¡Ah, pues, vadá!